En el entrenamiento de Petrolero del Chaco la mañana de hoy le cantaron el feliz cumpleaños a Enzo Maidana y le tenían una sorpresa preparada con un festejo muy particular de parte del capitán del equipo Camilo Ríos que después del canto lo abrazaron y le rompieron huevos en la melena del Hopo Maidana contento con la sorpresa que le dieron sus compañeros Sí, bueno, muchas gracias el segundo cumpleaños que me toca pasar acá de temporada con Petrolero la verdad que contento y bueno, este Camilo Ríos siempre tiene algo nuevo pero bueno, la verdad que se vive de esta manera el cariño que me muestra mi compañero que la verdad que a uno lo pone muy contento Bueno, ahora a disfrutar el resto del día Sí, seguro, seguro, ahora a descansar un ratito después volvemos a las prácticas y bueno, después ya seguro comeremos algo con algunos compañeros Listo, gracias